Cibernéticos ópticos... Nos ha costado una vida, o sea, me ha costado... No podéis ni imaginar lo que me ha costado en la maldita materia oscura El último arma que me he sacado con la materia oscura ya Me parece que era un francotirador ¿Cómo no? ¡Madre mía! ¡Vaya bajaca! Vale, bajaca everywhere Estamos en una partida de salvaguarda en el nuevo DLC En el mapa de Rift Que la verdad que es... Bueno, no es de los que más me gustan Es una cosa que os quería decir Pero no es de los que menos El que menos me gusta es el de Verge Que la verdad es que... ¡Joder! Tengo un tío aquí, maldita sea, tío 4-1, por favor, de verdad que nos estamos reventando Merece la pena la partida Os prometo que merece mucho ¡Madre mía! Os prometo que merece mucho la pena En comparación a las partidas que traía anteriormente Porque tenemos esa materia oscura tan estupenda Que hemos deseado todos durante mucho tiempo Me ha costado lo que os decía Una vida y parte de la otra Un huevo y parte del otro Pero la tenemos aquí Y... El tema... ¡Madre mía que se lo lleva! ¡Ojo que los tenemos ahí! Vale, el tema por el cual no he subido vídeos Con tanta asiduidad Con lo que solía subir estos vídeos Es porque, primero La capturadora de la Play Me ha tocado los cojones De una manera importantísima Solo me grababa... ¡Ojo! Me grababa un minuto y medio De 10 minutos que he jugado a la partida Y al final lo he conseguido resolver hoy Sí, hoy miércoles... Dejarme que vea la fecha Miércoles 27 de abril Así que nada Lo he conseguido resolver Hemos llegado al objetivo Hemos conseguido grabar un vídeo completo No sé por qué cojones no funcionaba Me he hecho un pedazo de glitch aquí Y... ¡Madre mía que se lo lleve! ¡Ojo! ¡Perfecto! Se lo lleve Me mata el de atrás fijo ¡No! ¡Madre mía! ¡Lo reviento! ¡Perfecto! Doble glitch Así que... ¡8-3 chaval! Pero bueno Como estamos empezando así De esta manera Más importante Más interesante Y... Y sobre todo... Aparte de estas gilipollas Que estoy diciendo Pediros perdón A todos los que estáis viendo los vídeos Habitualmente Con tanta asiduidad Eh... ¡Joder! Este tío Que es un tragabalas ¿O qué? ¡Madre mía! ¿Doble? ¡No! Pues bueno Eso es lo que os decía Que también Sabéis Os lo dije En los últimos vídeos Que he cambiado de trabajo Estoy en una empresa Muy guay Que mola Mogollón Pero me quita muchísimo Tiempo de mi vida personal O sea Antes salía a las 5 y media De trabajar Y tenía mucho tiempo Para grabar vídeos Y ahora salgo A las 7 y media Con lo cual Llego a casa A lo que viene siendo A las 8 de la noche Mi mujer está en casa Habitualmente De forma... De forma habitual Suele... Es su casa También O sea Es lo que hay Y ya sabéis Que no me gusta grabar Con mi mujer delante Así que nada Espero que me perdonéis También intentaré Traer vídeos Con mucha mayor calidad A los que los traía antes Aunque traiga unos poquitos menos Ya os aviso Que traeré unos poquitos vídeos menos Pero bueno Poco a poco Iremos recuperando El tono Que teníamos antes En el canal Madre mía Que lo meto 12-6 5 segunditos Escoltado Pero me pega Una reventada importante He muerto mucho Pero el objetivo Lo hemos cumplido Que es Reventarlos A todos Lo máximo posible Madre mía Y este que se muere Vale Ostras Al final más épico Ha pegado el crack este Bien El objetivo Lo hemos cumplido Que es Llegar al Llegar al objetivo Madre mía Deja de decir objetivo Gilipollas Vale Pues llegar Con el robot Al punto de control En salvaguarda Así que no es un modo de juego Que me guste mucho Pero bueno Está bastante bien La verdad es que ahora Lo que estoy haciendo También es subir Todas las armas Ya no solo a materia oscura Porque evidentemente Ya las tengo Sino que las estoy intentando Subir al máximo nivel Al máximo exponente Y este Vamos a ver Uff Me va a pillar Vamos a ver Mirad Si soma la ventana Joder Vale Cuidadito Hago glitch Perfecto Jojojojojo Épico Ya os digo Que os voy a traer Malditos vídeos Jodidamente épicos Vale Everywhere O sea que Poquito a poco Con paciencia Espero que os sigan gustando Espero que os gusten Todavía más De lo que gustaban Los vídeos antes Madre mía Los tengo todos aquí A todos aquí Ojo Uno Me lo llevo Perfecto Ojo atrás Prefight Madre mía Por favor Vale Se lo llevo Ya Era imposible Chavales Era jodidamente Imposible Reventar al otro Tío Me he quedado sin munición Pero bueno La verdad es que Me encanta Este DLC Lo tenía que decir O sea Mi opinión sobre este DLC Es que es impresionante Es uno de los mejores DLCs Que han salido en Call of Duty Y en Black Ops 3 La verdad es que el primero no estaba mal Pero este Mola mucho más Ojo Que te quemas Cuñado Que te has quemado Tío Vale Cuidadito Y estos dos Tío Vea respawn Eso sí Veo que tienen los respawns Muy Muy descontrolados Así que nada Vamos a intentar Ojito por aquí Y el tío de arriba Ojo Madre mía Y ese salto Tío Asistencia Tío Por aquí viene un tío detrás Era imposible Vale Era imposible De JT Te han hecho un canapé de JT Con materia oscura everywhere Así que nada También os digo Ojo Perfecto Os digo que es mucho más difícil jugar Cuando te sacas ciertas cosas Tío No sé por qué Los complicantes Son mucho más difíciles de batir Eh Me he encontrado con gente Súper buena Madre mía Me ha mochazo Vale No le he dado la cabeza Pero bueno Ha sido mochazo igualmente Vale Porque lo digo yo Y pum Te he sacado Lo que os decía Bueno Eso Muchísimo perdón Vamos a resumir un poquito Vale Cuidadito Vamos a resumir un poquito Lo que os estaba comentando Primero He cambiado de trabajo Y tengo muy poquito tiempo El tema de la capturadora Me ha dado muchísimo por culo O sea Hablando mal y pronto Hablando en plata Ojo Vale Madre mía Esa doble Que no me la esperaba ni yo Hablando en plata O sea Es que Me ha dado mucho por culo De verdad O sea Ojo Que se me ha vuelto invisible Por favor De verdad Perdonad los comentarios Pero es que me están pegando Unas reventadas Impresionantes ahora Era imposible el tema De la capturadora Era imposible el tema Del trabajo Mi mujer trabaja Por la mañana A veces Y por la tarde Otras veces Ha dado la casualidad Que muchas veces Ha trabajado por la mañana Por lo tanto Cuando llego por la tarde No me da tiempo a grabar Porque si está ella Ya os garantizo Que no grabo Porque me da muchísima vergüenza De JT ¿Por qué te da vergüenza? Diréis Pues me da vergüenza Porque sí Porque yo soy comercial Y me dedico a vender Y de hecho O sea Trabajo hablando Eso No sé Madre mía Vaya muchazo Me va a pegar este Perfecto Pues trabajo hablando Y Y no sé por qué Me da tanta vergüenza Hablar Cuando está mi mujer O hacer un vídeo Cuando está mi mujer delante Pero bueno No sé Un día a lo mejor Lo resolvemos O tengo un sitio Donde puedo grabar los vídeos En el cual Joder En el cual Ella no me pueda ver O no me pueda escuchar De hecho Ver me da igual que me vea Pero me jode bastante Que me escuche Me da vergüencita Me da vergüencita Vergüencita Y evidentemente Pues No sé Igual esto lo intentamos resolver En un tiempo Pero poquito a poco Madre mía Y este tío Pero vaya boya Que ha tenido Por favor En serio Bien Pues bueno Dicho todo esto Vamos a ver Si conseguimos Acabar la partida Es un mapa Muy chulo Ojito No lo van a meter O sea Ya os lo puedo garantizar Que no lo van a meter Estamos aquí Pero vamos Super on fire Vale Subiré vídeos Una vez Intentaré subirlos Una vez por semana O sea No os voy a prometer Que os voy a subir Dos vídeos A la semana Ni tres vídeos A la semana Como hacía antes Vaya glitch Se ha llevado El crack Vaya maldito Glitch Se ha llevado El crack Bueno Eso No os puedo Prometer Que vaya a subir Tantos vídeos Como subía antes Pero evidentemente Vamos a intentar Subir más vídeos De los que he subido En la última semana Semana y media Que prácticamente No he subido Ningún vídeo O el vídeo Que os he subido Estaba grabado De hace un tiempo Vamos a intentar Hacerlo todo Un poquito más directo Os haré un vídeo Con mi mujer Intentaré hacer un vídeo Con mi mujer Jugando a Call of Duty O sea Esto puede ser importante No ha jugado En su maldita vida De hecho El mando me parece Que lo ha tocado Cuatro veces No sabe ni como Se enciende La Playstation 4 Así que Si queréis Sobre todo Que mi mujer Juegue a Call of Duty Digo mi mujer Porque me he casado Con ella Pero es que No sé Es muy joven Vale Somos muy jóvenes De hecho Yo tengo 29 Y ella 28 Pero es que parece Cuando dices mi mujer Parece que tenga yo aquí 80 años Y esté grabando gameplays En Call of Duty Y tampoco es eso Y además mi mujer Parece que tenga 10 años más De los que tiene O sea Parece que tenga 18 ahora mismo Así que nada Si queréis Que mi mujer Juegue a Call of Duty En 2.0 Y habéis llegado Hasta el final del vídeo Reventad por favor Este vídeo a likes Si consigo llegar A 100 likes En este vídeo Os prometo Que el próximo vídeo Será con mi mujer Jugando a Call of Duty En 2.0 Es un pibonaco O sea Que aprovechar Se puede ver en Youtube Podéis decir Lo que queráis Con respeto Evidentemente Así que nada Reventad el vídeo A likes Nos vemos en el próximo gameplay Y espero no tardar Tanto en subirlo Vamos a hacer un poco Lo que viene siendo El pollo Ya sabéis que tengo El clan del pollo Y vamos a hacer un poco El pollito aquí Everywhere Nos vemos en el próximo gameplay Un saludete Y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!